Israel ha dicho en las últimas horas que está preparado para la respuesta de Irán. La ONU, por su parte, alertó del riesgo total en Medio Oriente, mientras en las calles de Teramiré de personas siguen despidiendo a Ismail Haniyah. El cuerpo de Haniyah será enterrado en Qatar, donde vivió el exilio. Esto en medio de una gran tensión. Irán y Hamas atribuyen el asesinato a Israel. Hamem Ney, estamos hablando del líder del país persa, clama a venganza por el ataque ocurrido en Gaza contra un huésped. Dice, habría ordenado, según algunas informaciones, incluyendo el de New York Times, un ataque directo como respuesta a Israel. Advierte, estamos preparados para cualquier escenario. Exigiremos un precio muy alto por cualquier agresión, afirma el primer ministro también, Benjamín Netanyahu. Se confirma también ahora el deceso en un bombardeo en Gaza. Hace dos semanas del jefe del brazo armado de Hamas, Mohammed Daif. Además, el ataque contra Haniyah se produce después de la eliminación selectiva en Líbano del dirigente del Hezbollah, al que Tel Aviv responsabiliza de la muerte de 12 infantes israelíes en los altos del Golán. Tras 10 meses de guerra en Gaza, se dispara el temor por la amplificación del conflicto. La ONU está alertando del riesgo de guerra total en Oriente Próximo. Según la información de algunos expertos, Irán estaría aguardando el momento exacto para atacar a Israel con misiles y drones, pero desde territorio de Siria. Y esta acción, como le decimos, haría parte de esta represalia por lo ocurrido con el líder de Hamas y también con la desaparición del líder de Hezbollah durante las últimas jornadas. De hecho, fuentes muy cercanas a Irán están diciendo que los lanzamientos de los misiles salían desde áreas muy cercanas a Damasco, al parecer simulando ataques de las milicias apoyadas por Irán e Irak. Pero haciendo valer la posición de los grupos proxy. Pero aquí hay que hacer un hincapié en algo muy importante, amigos. Y es que todo indicaría que las milicias pro-iraníes han advertido a los Estados Unidos que durante el operativo no se va a atacar a ninguna de las instalaciones de los Estados Unidos, siempre y cuando el país del norte ni se preste para que defienda a Israel. De lo contrario, estarían dispuestos a traspasar la línea roja. Pero las cosas y las tensiones no rebajan. Escuchen. Las fuerzas de Israel han lanzado un ataque contra el aeropuerto sirio de Dabá, ubicado cerca a la frontera con el Líbano, informan los medios libaneses. Dios, aquí es donde uno se debe preguntar qué implicaciones tiene esto para todo el Medio Oriente y lo que va a significar en el tema, en la escala del conflicto con Israel. Que como lo acaban de escuchar, siguen lanzando ataques a los militantes del Hezbollah, a Siria, los ataques en el aeropuerto de Damasco. Lo que está pasando allí en Gaza hace pensar a muchos opinólogos que la guerra que se viene es tremenda y que no tiene vuelta de ojo. Aunque muchos no creen, porque Irán siempre ha amenazado y pasa todo y no se ve el poderío militar del cual hace alarde. Ahora, aquí el tema es que Israel se enfrentaría con un gran bloque de aliados. Estamos hablando Irán con las milicias proxy. Y aquí lo que sí toca decir, amigos, es que apenas pase esto, que es inminente, que la guerra escale en el Medio Oriente, que sería catastrófico para el mundo. Sobre todo que no se ha llegado al fin con la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora se abre este nuevo frente, se abrirían innumerables consideraciones. Es decir, amigos, las cosas para nada es tan fácil para el mundo. Y mucho menos con las acciones de Israel eliminando a los líderes de Hamas y de Hezbollah. No ayudan a ver una pronta solución para el conflicto. Esto ha tensado mucho más las cosas entre Irán e Israel. Adicional, no olvidemos la eliminación de Futsur de Irán en el Líbano por parte de Israel. Y ojo a lo que está reportando el diario RT en medio de lo que son estos comunicados por parte del gobierno de Irán. Están reportando que el portaviones estadounidense, el USS Theodore Roosevelt, al menos otros cinco buques de guerra se han desplazado los últimos dos días en el Golfo Pérsico al Golfo de Oman. Es lo que está informando el Washington Post, que cita a un funcionario estadounidense que está al tanto de la situación y que habló bajo la condición de anonimato. El traslado supone el grupo naval habría pasado por el Estrecho de Hornuz frente a las costas de Irán desplazándose en dirección a Israel si navegan hacia el suroeste alrededor de Yemen rumbo al Mar Rojo. ¿Qué hay detrás de todo lo que está pasando? Sobre todo que Hanija era un líder de Hezbollah, pero también es cierto, era la persona que estaba apuntalando los diálogos con los países que buscaban un acercamiento y así poder llegar a un alto al fuego en Gaza. Ya Hanija no está, pero al suceder esto también es cierto que se descarta cualquier posibilidad de que se llegue a algún acuerdo para un alto al fuego, o esto es lo que estaba buscando Netanyahu, pero que tampoco limita el poder de fuego y defensa del grupo Hamas. Y de aquí es donde parte una serie de hipótesis desde la perspectiva de los expertos y politólogos. Irán está buscando con esto crear una nueva estrategia en relación a que cuando se tome la decisión de atacar a Israel se haga desde varios frentes del conocido eje de la resistencia y al mismo tiempo muchos creen que esto no pudiera ser la mejor estrategia para Israel. Es decir, Benjamin Netanyahu se enfrentaría a un fuerte bloque militar, una OTAN chiquita, sin dejar de lado a los grupos proiraníes, las milicias que acompañan a la ideología iraní, hablamos de los hutíes que apoyan a Gaza desde Yemen. Es decir, se cree que desde ahora cualquier ataque a una de estas naciones aliadas de Israel sería un ataque para todos. Al parecer, esto es lo que va a pasar, pues aquí lo que toca analizar. ¿Y quiénes mediarían para apoyar del lado y lado? ¿Para dónde vamos? Imagínense no más, una guerra de guerras. Porque hablamos que todos contraatacarían a Israel, algo que sería muy peligroso y catastrófico, pero lo más complicado que debemos de analizar es porque estamos ante el borde de una tercera guerra mundial. Ojo, ¿cuál sería el papel de Rusia en medio de este ataque? O mejor dicho, el contraataque a Israel que sería en territorio persa. Mejor dicho, amigos, este tema es de nunca acabar. Y ahora, al parecer, esto está comenzando y sería terrible si no se pone un fin si se llega a esta escalada. Sería algo que se saldría de control porque, como todos ustedes, Irán es un aliado de China, es un aliado de Rusia. Estados Unidos defendería a Israel y se unirían otras naciones que también están con el mundo occidental. Pero no olvidemos también que en el Oriente Medio hay naciones aliadas de Rusia y China. Y lo que pasaría aquí es que cada uno tomaría sus posiciones. Bueno, vamos a seguir avanzando. El presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que Israel corre el riesgo de quedarse sin la ayuda norteamericana si da otro paso hacia la escalada en Medio Oriente, lo que está informando el viernes Axios, citando a sus fuentes. Biden avisó a Netanyahu que si vuelve a escalar la situación no va a contar con que Estados Unidos lo rescate, afirmó un funcionario. Además, según el funcionario, el presidente del país norteamericano criticó el asesinato de Ismail Janilla, el líder del buro político del movimiento palestino Hamas, que fue perpetrado el miércoles, se enteraron unos días después de que Benjamin Netanyahu le dijera a Biden o discutieran los esfuerzos para la liberación de los rehenes. En este mismo contexto, el líder de Estados Unidos advirtió a su par israelí que Washington ayudaría a Israel a derrotar un ataque iraní, pero que después de eso no espere más escaladas del lado israelí, señaló la fuente. Esto lo dice el diario RT, pero resulta que Netanyahu no tiene control de nada ni de él mismo y a pesar de todos los comentarios y advertencias no ha pasado nada e Israel sigue avanzando con su ofensiva y se teme que esto escale con un Estados Unidos que está desplazando su fuerza naval en Oriente Medio. En medio de la escala de entorno a Irán, el bombardero furtivo estratégico B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es capaz de portar armas nucleares, llegó a la base aérea de Old Eight en Qatar. La medida refleja la gravedad de la situación y los preparativos de Estados Unidos para una posible acción militar en la región. Además, se habla que los cazas del Royal Air Force británicos fueron alertados desde una base en Jordania y estas acciones demostrarían la coordinación de los aliados en respuesta a las amenazas de Irán. El portaviones estadounidense CBN-71 Teodoro Roosevelt realizó con éxito la transición del Golfo Pérsico al Estrecho de Ornuz. El paso del barco acompañado de buques de guerra ha llamado la atención especialmente en el medio de las tensiones de la región. Es interesante que a pesar de su paso por las costas de Irán, Terán no tomó ninguna medida contra el portaviones y su escolta. El Estrecho de Ornuz, a través del cual pasan grandes partes de las exportaciones mundiales de petróleo, ha sido durante mucho tiempo un caliente punto en el mapa geopolítico. La aparición del portaviones estadounidense en esta región de importancia estratégica hace temer una posible escalada del conflicto. Los expertos señalan que este barco frente a las costas de Irán se debe a una serie de factores, incluyendo las expectativas de un ataque iraní a gran escala contra Israel. La situación en la región ha empeorado en las últimas horas y muchos analistas sugieren que Estados Unidos está tomando medidas para demostrar fuerza y disposición para defender a sus aliados. Así, Washington desplegaría más capacidad militar para sus ofensivas en Oriente Medio entre las tensiones entre Israel y Irán y el movimiento Xi Islamita. Hezbollah informó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Según el comunicado que ha emitido el Pentágono, se desplegarán más capacidades militares defensivas en Oriente Medio para reforzar la protección de las fuerzas de Estados Unidos en la región, indica el comunicado citando la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Sims. En concreto, el jefe del Pentágono, Luke Austin, ordenó enviar cruceros y destructores con capacidad de defensa contra misiles barísticos adicionales en la región. Además, Washington también está tomando medidas para aumentar la disposición de desplegar adicionalmente contra misiles barísticos terrestres, señala el comunicado. El anuncio de Washington se da en momentos en que allí está muy complicada la situación en donde se recruecen las tensiones en Oriente Medio a raíz de las situaciones ya mencionadas. Hasta el momento, Irán, el movimiento Xi Yisbola y el movimiento Ansarola de los UTIES de Yemen amenazan con tomar represalias contra el país hebrero que se niega a acordar un alto al fuego en la Franca de Gaza, donde ya hay más de 39 mil personas que han perdido la vida a causa de los ataques israelíes. Lo cierto es que están contadas las horas o días para que esto sea inminente. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos también ha dicho en las últimas horas que está desplegando un escuadrón adicional de aviones de ataque en Oriente Medio como parte de un esfuerzo para reforzar la presencia militar en la región. La Marina de Norteamérica ha desplegado importantes fuerzas en la zona en previsión de un posible ataque de Irán a Israel. Las medidas, como lo decimos, se producen ante las crecientes tensiones entre Irán e Israel que causan preocupación en la comunidad internacional. Los expertos creen que esta situación podría desenfocar en una confrontación militar regional abierta. Cabe señalar que los últimos ataques de Irán contra territorio israelí no provocaron destrucción, mientras que Israel logró derribar incluso los misiles hipersónicos iraníes. El presidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, aseguró que una guerra a gran escala es la única vía para alcanzar una paz inestable en Oriente Medio. Esto lo dijo en las últimas jornadas Dmitry Medvedev referente a lo que está pasando allí en el Oriente Medio. El nudo se está apretando en Oriente Medio. Lo siento por las vidas inocentes perdidas. No son más que rehenes de un estado como el norte, escribió el funcionario ruso en su canal de Telegram. Mientras tanto, todo el mundo tiene claro que una guerra a gran escala es el único camino a salir a paz inestable en la región, agregó Medvedev. La alarmante predicción del expresidente ruso fue hecha en medio de la nueva espiral de tensiones que está ganando impulso en Medio Oriente. Recordemos que este 30 de julio las defensas de Israel realizaron un ataque contra la capital ibanesa en Beirut. El objetivo fue el comandante de Hezbollah, Fouaz Shur, también conocido como Han Moshin, alto asesor del líder del grupo Zayed Hassan Nasdrala, quien de acuerdo con Tel Aviv sería responsable del deceso de infantes en Mahal Shams. Otra parte, de otro lado, el movimiento chiíta libanés negó categóricamente su responsabilidad en la acción, comunicando a la ONU que el mortífero incidente del Mahal Shams habría sido resultado del impacto de un interceptor antimisiles israelí. Hoy, 3 de agosto, se está dando a conocer que otro combatiente del movimiento Hezbollah, Ali Hab Ali, fue abatido esta mañana de sábado por un ataque de las Fuerzas Armadas de Israel con un dron en la localidad de Basuríe, en la gobernación del sur del Líbano. Según la información que está en desarrollo, los militares Ali era un terrorista central del frente sur del Hezbollah y estaba involucrado en la planificación y realización de numerosos ataques. Hasta el momento que estamos grabando el video, es una noticia en desarrollo. Es una noticia en desarrollo y estaremos pendientes de ella. Muchas gracias a ustedes por la audiencia y aquí seguiremos informando en Noticias de Última Hora.